Yo siento, y volviendo un poco al tema de Mirna Schindler, este enfrentamiento, más que nada, un roce, una diferencia de opinión que tiene con la periodista Roseno Moreno en el programa Bienvenidos, a modo de conversación, de debate en el propio panel. Yo siento que aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es, yo como ciudadana tengo derecho a tener la opinión que sea, por eso la Claudia lo manifestaba, sabes que siento que es, no sé, corre con desventaja el caso de Rosario, porque ella está diciendo su opinión y Mirna, por otro lado, opina diferente, pero ella yo siento que se refería desde el área del periodismo en bruto. Ella considera que el periodismo no tiene que ser desde la opinión, sino que desde la información. ¿Qué opinas tú? Yo creo que, a ver, partamos de la siguiente base. Primero, cuando tú estás en un panel donde ya están los ánimos bastante caldeados, donde la misma Rosario Moreno manda a Guarelo a que hable de deportes. Oye, eso fue antes de... Lo comentamos ayer de hecho. Entonces, me parece que ya cuando tu respuesta es agresiva respecto a las personas con las que tienes que estar en un diálogo, pierdes toda la credibilidad, para empezar. Y segundo, el periodismo tiene bastantes géneros, no solamente opinión informativa, sino que también el género del periodismo interpretativo. Y me parece que el periodismo interpretativo, que es, yo tomo esta noticia y la interpreto para entregar, decodifico este mensaje para que la gente lo reciba, es imposible que esa interpretación no tenga, en ningún caso, abismos de lo que uno opina personalmente. Porque tú vas a opinar desde tu experiencia, vas a interpretar desde tu experiencia, desde lo que conoces, y vas a entregar ese mensaje. Esto de que la objetividad máxima exista en el periodismo es falso. Solamente el periodismo informativo puede tener la capacidad de ser objetivo 100%, porque es una persona muere atropellada en la calle, en Santiago Centro. Dato duro, eso es objetivo. Pero todos los demás géneros van a tener siempre un grado de subjetividad. A mí me parece que es bastante positivo que haya periodistas y comunicadores de distintos ámbitos y distintas veredas opinando respecto al mismo tema. Lo que no me parece bien es que alguien te trate, porque no opina como tú, te quiera bajar y te quiera minimizar para poder imponer su opinión. Y creo que ahí es donde está el problema. A mí me parece que Juan Cristóbal Guarelo es un periodista que al deporte le queda chico. A veces Juan Cristóbal Guarelo es un tipo con una preparación única, ha escrito libros. Un libro oculto. Incluso era una, si no me equivoco, es una novela que tiene que ver directamente con los años 80, de parte de la dictadura militar. Eso me parece que es un periodista brutalmente preparado, que podría estar perfectamente en cualquier panel, en cualquier tipo de programa. Me parece que lo que hace ella esta tarde es decirle, como mirando menos también al periodismo deportivo, ojo, como tú andas a hablar de deporte, andas a hablar de cómo le pegan a la pelotita. Y creo que eso es un error. Parece que no estudió acá, porque no sabe que acá se imparte el periodismo cinco años en donde te pasa algo general. Si uno después se quiere especificar al deporte, al espectáculo, a la política, lo hace uno. Acá en Chile no se imparte una carrera como tal, periodismo deportivo, como en Argentina, por ejemplo. Entonces él es periodista. Entonces me parece que ella ya en ese debate pierde mucha credibilidad en lo que diga, porque todo comentario pasa a ser mucho más agresivo que el del resto. Y finalmente, lo que están pidiendo todos en este país hoy día es diálogo. Y si el diálogo ni siquiera se puede dar en un panel de televisión, imagínate cómo se da a nivel político. Sí, lo que pasa es que yo siento que hay una cosa, que es el ser profesional, poner más que el título encima, simplemente ser lo suficientemente profesional y tener la vocación, y poder dialogar y poder entrar en un mismo debate que enriquezca la conversación. Pero otra cosa que es impresionante es cuando la impulsividad o parte de esa personalidad se deja ver en un panel. Y entonces te puede quitar la credibilidad como profesional. No sé qué piensas tú, César. Yo creo que Rosario tiene un punto al analizarme. A mí me parece que como ella trata de contextualizar las situaciones, comete el error. Porque ella sin duda estudió, es licenciada en historia, es periodista. Escribió un libro del cename. ¿Perdón? Escribió un libro del cename, señor. Es imborrable. Me parece a mí que una persona que, ok, anexo a su visión política y social, debiera tener esta capacidad de análisis. Lo que yo creo que comete error es tratar de emparejar. Cuando esta cosa se quiere como emparentar, bueno, les quitamos tanto ojo, pero ustedes también no, pero es que han robado eso. No es eso el tema. El tema de fondo es algo más grave. El tema de fondo es que la estructura en general de este sistema está siendo aguas por todos lados. Le molesta a quien le moleste. Le molesta, como dice mi Claudia, a ella no le representa ningún partido. Y te aseguro, Claudia, que al montón de millones de personas que se están manifestando en Chile no nos representan ningún partido. Por eso no creen en este acuerdo por la paz que firmaron hace una semana. Políticos de izquierda, de centro y de derecha. Esa estructura ya no representa en su gran mayoría la ciudadanía. Entonces, me parece que querer empatar es una forma de leer esto como, o son comunistas o son de derecha. O son fachos o son ultraizquierda. O va a aparecer el MIR y el Frente o va a aparecer el Partido Nacional o Patria y Libertad. Es una estupidez. Eso es una lectura burda, una lectura estúpida, una lectura con sus palabras, como tiene que ser. Donde solo se habla de violencia, donde solo se habla de satanizar. No tiene nada que ver. La realidad, como dices tú, hay gente que se aprovecha de las manifestaciones y va a robar. Efectivamente, es real. Hay gente que lo está haciendo. Hay una operancia de parte de carabineros para controlar a esa gente. Efectivamente, es real. Hay una operancia. Hay carabineros que han estado involucrados en Talca. Hace dos días, un fiscal en Talca veía un carabinero de civil echando benzina a una barricada para aburar el fuego. Son hechos puntuales. Sí, eso es real. Entonces, cuando esos hechos puntuales tú los empiezas a conectar, encuentras que todo es bien raro. Los cuerpos quemados en un supermercado con impactos de bala. Todo es muy rarísimo. Y tienen que ser investigados. Y tienen que estar siendo investigados. Ahora, lo más extraño es que toda esta estructura hace aguas. Entonces, ante eso, no hay un discurso claro. Y tratar de empatar es hablar de un Chile que ya pasó. Ese Chile ya no existe. Oye, decir, si no es el dictador Pirochet, es Salvador Allende. Eso es ok. Eso sucedió en un momento en la historia y no hay que olvidarlo. Pero para no caer en ese discurso, hay que empezar a mostrarle a la gente que la realidad es otra. Hoy en Chile no estamos peleando solamente por tener un plato de comida. Estamos peleando porque el sistema deje de ser piramidal. Porque deje de existir esta cultura del chorreo. Porque eso está mal. Entonces, me parece que lo que hace esta niña Rosario trata de hablar en la cultura del empate. De ejemplificar con cosas que no tienen mucha relación. Y ahí, yo siento que ella pierde frente a Mirna, pierde frente a Juan Cristóbal. Y pierde su oportunidad de pantalla. Porque quien queda más mal en todo esta análisis, sin duda, es ella. Que es una persona que es letrada. Que es una persona que viene desde los privilegios. Porque igual que nosotros tenemos acceso a una educación de mejor calidad. Entonces, a mí me parece que ella es la que no logra entender lo que está haciendo. Lo que pasa, César, que yo te comprendo todo lo que acabas de decir. Y estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa que, claro, cuando uno lo ve desde la casa, es muy diferente. Porque quien me comete el error ante mi forma de ver las cosas es Guarelo. Porque ella dio un punto, hizo una comparación que para ti no es buena. Que tiene que ver con lo que sucedió en Alemania. Y Guarelo se mete y lo primero que hace es desacreditarla ante su propio, en el fondo, estudio. Su propio género, claro. Obvio. Y entonces, claro, cuando vos... Yo comprendo lo que sucede. Ahí él le dice, no, pero escuchá, maestro. Y ella se calienta y le dice, perdón, vos me vas a venir a decir a mí lo que pasó, lo que no pasó. Y ahí se queda la embarrada. Porque ahí es donde él dice, no, pero escúchame, déjame decirte esto. Y ella le dice, no. Entonces, vos andas a hablar del deporte, que es quizás tu área. Pero él partió, en el fondo, en una conversación, minimizando su comentario. Y ella le dice, me estás desmintiendo a mí. Y él no es que la pueda desmentir. Es lo que pasa que le estaba dando su punto de vista de cómo sucedieron los hechos en Alemania. Que partamos de la base, solo tenemos la historia. Él no estaba, ni ella estaba. Es la historia y que cada uno rescata de la historia lo que quiere rescatar. Él le hace una aclaración innecesaria. Yo creo que la forma, y en eso coincido, la forma que tiene en general Juan Cristóbal, quizás no es la más óptima, no es la que uno quisiera, porque él ya que se mete. Pero es la forma de él. Y ahí la animadora, que es lo que analizamos ayer, le faltó quizás este decir, oye, ¿sabéis que paremos la cosa? Habla tú, tu segundo, habla tú, tu segundo. Que no hubo, al final, se enrosco en una pelea con Tonka. Pero él me parece que hace una aclaración que es necesaria. Porque si tú, un dato histórico, lo contextualizas de forma errónea, generas otro tipo de lenguaje, generas otra mirada. Piensas que lo que escala de este paso del que pasa a baila, va a ser que básicamente vamos a estar quemando a las personas vivas, que es una estupidez. Entonces, me parece que lo que él quiere hacer es bueno, pero también quizás en la forma en que lo hizo no es la correcta, y en eso coincido con eso. El lenguaje construye realidad, yo creo que eso es muy complejo. Sí, el lenguaje construye realidad, sin duda alguna, y yo siento que es donde uno tiene que tener más o menos un criterio formado, estar bien informado a propósito, por ejemplo, de este estallido social, que es un tema que nos convoca a todos, nos llegará a alguno de distinta manera o no, pero sí, por lo menos en la columna vertebral del tema, uno debería estar más o menos informado acerca de los temas. Natalia, ¿qué te parece a ti? ¿Uno agradece este tipo de momentos que se generan? ¿Estos momentos en los medios de comunicación son naturales, son espontáneos, o no aportan a la audiosidad que estamos enfrescados hoy en día como sociedad? Yo siento que todos los puntos de vista, Cami, distintos aportan. Yo siento que cuando uno se comunica con otra persona y tiene esa capacidad quizás de comprender, quizás no de empatizar con lo que está diciendo, pero sí entender y decir, bueno, esta persona tiene un punto de vista totalmente distinto, uno se va enriqueciendo con distintas cosas. Yo siento que estas cosas van sumando los puntos de vista distintos. No así siento que denostar al otro, sino que decir como, no, es que tú eres activista y no estás hablando como periodista, sino que estás hablando desde la subjetividad. Yo creo que es ahí cuando caemos en algo súper erróneo, que en el fondo, ayer publicaba algo que era como, nos comunicamos y hablamos no para entender, sino que para contestar. Y eso yo creo que es un error tremendo. En el fondo tenemos que comprender lo que el otro está diciendo, puedo estar o no de acuerdo con alguien, pero comprender lo que él está diciendo para poder contestarle algo que sea óptimo, porque si empiezo a escuchar, a escuchar, a escuchar, no entendiendo nada y contestándole una pachotada, finalmente, Cami, como tú decís de la columna vertebral, no vamos a entender y no vamos a solucionar nunca nada. Y eso es lo que estamos llamando, a diálogo, a solucionar cosas, y veo que hoy por hoy, después de cuarenta y tantos días, todavía no se soluciona nada.